Este programa es presentado por Holt, para que usted disfrute de un baño saludable, sin irritaciones en la piel, ojos y vías respiratorias. Holt, no más cloro en su piscina. Bienvenidos una vez más a Hablemos de Salud. Comenzamos la edición del día de hoy con Leandro Gregorio, desde las instalaciones del Hotel Arapaí Termal. Un lugar único donde se conjuga la gastronomía, la excelencia, los servicios que se brindan, las aguas termales en un entorno rodeado de naturaleza que nos permite descansar, divertirnos y renovar energías para mantener nuestro cuerpo y mente en salud. Nosotros estamos ubicados a 80 kilómetros al norte de la ciudad de Salto. Es el primer hotel, cinco estrellas resort y spa que haya habido acá en las termas de Arapaí. Dicho esto, más o menos nosotros contamos con 202 habitaciones en la categoría superior y suite del hotel. Dentro de cada habitación contamos con todos los servicios de internet inalámbrico. Tenemos televisión de LED, tenemos aire acondicionado frío-calor y un frigo bar, más una caja de seguridad que puede ser utilizada para todos los huéspedes. Dentro del mismo hotel tenés, como vos decías, tenemos un servicio all inclusive, que eso al huésped viene y tiene el servicio de desayuno, almuerzo, merienda y cena. Todo en un servicio que es bufet. Y tenemos muchos cuidados, el protocolo COVID, no solamente por nuestra alimentación, sino desde el ingreso del huésped acá hasta el día que se va, con la limpieza de las habitaciones, las áreas comunes y obviamente nuestros restaurantes. Tenemos una piscina, cuando el tiempo no nos permite, podemos hacer todas las actividades en la piscina interna. Y ahí, durante todo el día, tenemos nuestro equipo de recreación que está constantemente con los chiquitos, con los adolescentes o con los adultos, para hacer todo un día lleno de actividades. Nosotros tenemos una propuesta de una recreación muy amplia. ofrecemos recreación para niños, adolescentes, adultos. Y cuando me refiero a amplia, es que arrancamos desde la primera hora de la mañana y nos vamos hasta las últimas horas, disfrutando con juegos para toda la familia, juegos solamente para chicos. Tenemos una propuesta solamente para adultos. Y la recreación se divide en la parte de deportes, donde ofrecemos muchas clases de gimnasia, acuazumba, acuagymne, la pileta. Tenemos un gimnasio bastante amplio, donde ofrecemos clases de yoga, elongación, cardio, este inmensa cantidad de actividades. Después tenemos actividades recreativas, donde hacemos caminatas, paseos en trencito, cabalgatas. Tenemos un gimnasio con máquinas de primer nivel y ahí tenemos la supervisión de nuestro staff de recreación, que son también profes de educación física. Y después tenemos un lugar de relax, que es el spa. Entonces ahí pueden tomar un baño en los jacuzzi, utilizar nuestra variedad de duchas, porque tenemos una variedad de duchas espectaculares. Y la parte de masaje. Nosotros tenemos un chip donde cuando los papás vienen a traer a sus hijos y los dejan con nosotros para hacer las actividades, pasan a ser nuestros chicos, siempre decimos nosotros. La responsabilidad siempre está en todos lados y todo el día. Pero obviamente que nos esmeramos mucho más. Los papás pueden venir, pueden dejarnos a los chicos, los pueden dejar a la mañana y venir a buscarlos a la noche, que tranquilamente hay una propuesta para ellos entretenerse. Están muy cuidados. Las actividades están todas planificadas y pensadas para que sean seguras. Entonces tenemos un equipo que está constantemente en esa planificación para que nada falle. Otra cosa muy importante para que ustedes tengan en cuenta que aparte de ofrecer entretenimiento y diversión, para nosotros la seguridad es fundamental. Y cuando se trata de los chicos, nuestros chicos, por supuesto que nos esmeramos mucho más. Tenemos juegos como la palestra, el muro para escalar, puente colgante, noche de fogón con malvaviscos, tirolesa, toro mecánico. Todas están con una supervisión constante de los recreadores para ponerse su casco, su arnés, sus coderas, rodillera, para mantener, aparte de que sea divertido, mantener ese margen de estar siempre los chicos bien cuidados. Presenta Jingo. Darle vida a los años. 095-003-670. www.jingopm.com.uy Llegó el gran día. Hoy es la Feria Sin Gluten de Uruguay, en la rural del Prado, de 11 a 20 horas. Es la feria para todos. Una feria inclusiva donde todos pueden consumir sin limitaciones. Para poder realizar el evento, además de la aprobación de la Intendencia de Montevideo de espectáculos públicos, la feria cuenta con la aprobación de regulación alimentaria de libre de gluten de todas las empresas participantes en la feria. Es la manera de que las personas puedan comprar en la feria con confianza y seguridad y a la hora de elegir un producto, ver en qué marcas pueden confiar y dónde comprar. Ya que en la feria todos los productos son aptos para celíacos y todas las empresas participantes están habilitadas como libre de gluten. En la parte gastronómica vas a encontrar variedad de productos, ya sea envasados, como ser harinas, premezclas, variedad de galletitas, y elaborados, panificados, donas, tartas, pizzas. También encontrarás varias opciones dulces y el típico pan dulce para las fiestas. Además tendremos charlas con especialistas sobre el desafío en la enfermedad celíaca dictado por la presidenta de la Sociedad de Gastroenterología del Uruguay y otra charla sobre todo lo que debemos conocer del etiquetado nutricional dictado por una mágister en nutrición. En actividades recreativas tendremos un espacio para chicos y varios talleres de cocina dictados por chefs especialistas en cocina sin gluten. Y Crandon Gastronómico dará un taller sobre ideas para la mesa de Navidad. Los esperamos hoy en la Rural del Prado a partir de las 11 horas a las 20 horas. La entrada es gratuita, el ingreso es por Avenida Bussenthal. Vení a disfrutar con familia y amigos. No te lo podés perder, seguimos cuidándonos entre todos. En este segmento, desde el Laboratorio Farmeko, Leonel Chávez nos habla sobre los beneficios y las propiedades del repelente natural. Otro de los productos de Farmeko, muy utilizado en esta época principalmente y aconsejado, es el repelente natural. Hace muchos años hicimos una fórmula natural de un producto que es capaz de ahuyentar los mosquitos y no afectar para nada la piel. Está hecho con aceites esenciales, está hecho con citronela y clavo de olor. Son dos productos naturales que ahuyentan a estos insectos, o sea que evita las picaduras tan molestas de los mosquitos. Nuestro repelente natural tiene una duración muy superior a lo que son los repelentes convencionales. Eso debido a que está hecho con ingredientes naturales, ingredientes que no tienen ninguna contraindicación y por eso también está indicado para que toda la familia lo pueda utilizar. Bresley es una pequeña, muy inquieta y simpática de tan solo dos años que ha sido operada en dos ocasiones de una cardiopatía congénita. Hoy debe transitar por una nueva operación que se debe realizar en Buenos Aires. Es por eso que estamos aquí solicitando la colaboración de todos ustedes porque para realizarse esta operación se necesitan 40.000 dólares que sería el monto necesario para cubrir lo que son los viajes, el traslado, los exámenes preoperatorios y principalmente la cirugía. Por eso desde Hablemos de Salud los invitamos a todos a colaborar con esta noble causa para que Bresley siga siendo inquieta, muy simpático y que jamás deje de sonreír. Presentó Casmu. Elegí lo mejor para vos y los tuyos. Casmu, estamos para cuidarte. La enfermedad de Parkinson es el tema que aborda hoy el doctor Ignacio Amorí. La enfermedad de Parkinson es la segunda enfermedad neurodegenerativa en el mundo. En nuestro país la incidencia es de 1.36 por 1.000 habitantes, pero esa incidencia va creciendo con la edad. Antiguamente la enfermedad de Parkinson se la consideraba únicamente un trastorno motor. Temblor, lentitud, rigidez de las articulaciones. Hoy sabemos que la enfermedad de Parkinson tiene muchos síntomas que son no motores. La constipación, es decir, la sequedad de vientre. Perder el olfato, hipocnia. Los trastornos del sueño, que llamamos trastornos conductuales del sueño REM. Es decir, cuando la persona está durmiendo, está soñando, está actuando los ensueños y se mueve, habla, grita, patea. Eso puede llegar a perturbar mucho el sueño y es un síntoma muy específico de la enfermedad de Parkinson y de otras enfermedades neurodegenerativas similares. Por supuesto que la depresión, la apatía, también se incluyen dentro de los síntomas no motores de la enfermedad de Parkinson. Y el especialista y el médico, además de tratar los síntomas motores, debe tratar estos síntomas no motores que muchas veces afectan la calidad de vida en la misma medida o más que los síntomas motores. Y otro aspecto a recordar, estos síntomas no motores muchas veces preceden muchos años, a veces décadas, a la aparición de los síntomas de Parkinson. Por eso le llamamos síntomas premotores. Es decir, que un individuo que tiene estos trastornos del sueño, pérdida de olfato, depresión y constipación, sequedad de vientre, se debe estar muy atento y realizar un seguimiento estrecho porque es una persona con un riesgo elevado de a futuro desarrollar los síntomas motores de la enfermedad de Parkinson. Para mi familia, siempre lo mejor. HOME. No más cloro en su piscina. En Círculo Láser creemos que la tecnología se debe al bienestar de las personas. Por eso, hace más de 29 años que brindamos la mejor atención basada en los pilares de la excelencia y la calidad. En Caliott.uy te invitamos a continuar cumpliendo con las recomendaciones de prevención y cuidados personales para evitar contagios de COVID que brinda el Ministerio de Salud Pública. Para que te cuides con seguridad, te ofrecemos nuestra línea de guantes de látex nitrilo y vitrilo, tapabocas N95 y descartables, así como también todos los insumos de salud, tanto al por mayor como al por menor. Consultanos al 092-133-700 o solicita estos productos en nuestra web de Galeott.uy. Nuestra cosmetóloga y podóloga Paula Mesa nos dice hoy cómo cuidar y aliviar el dolor de nuestros pies. El sobrepeso y la obesidad incrementan la posibilidad de sufrir de facitis plantar. Es un dolor intenso que nos impide caminar. Es un dolor en el plantar del pie que recorre desde el talón hasta la punta de los dedos. Si usted está sufriendo de este dolor, es muy importante que concurra a su médico para que lo revise y diagnostique. Y para aliviar este dolor en casa, hay un ejercicio que les recomiendo, colocando una botella debajo de los pies, moviéndola hacia adelante y hacia atrás. Este ejercicio le va a permitir aliviar el pie y fortalecer los músculos. Es muy importante que al menos una vez al mes, concurra a una profesional de la salud y estética del pie para que lo mantenga bien limpio, las uñas correctamente cortadas y le dé indicaciones de cuidados para el día a día. La incontinencia de orina en la mujer es el tema que ha seleccionado para hoy el doctor Marcelo Ferreira. La pérdida de orina es una situación que no la podemos catalogar como una enfermedad en sí misma, pero que afecta significativamente la calidad de vida de nuestros pacientes. Para ser un poco esquemático, podemos definir que la incontinencia o el escape de orina involuntario se produce por dos mecanismos distintos. La incontinencia tipo de esfuerzo, que es la característica que la paciente lo siente cuando tose, cuando estornuda, cuando levanta un peso, cuando va a hacer gimnasia, está ocasionada por una debilitación de los músculos que sostienen a la vejiga en su lugar y determinan el escape frente al esfuerzo. Existe otro tipo de incontinencia que también es frecuente, que es llamada la incontinencia de urgencia, que es cuando la paciente siente ganas imperiosas de orinar y no lo puede controlar. Es como cuando nosotros vemos a un niño chico que está en sus primeras etapas de 4 o 5 años, que vienen, vienen, vienen las ganas de orinar y no las puede contener. Este tipo de incontinencia que son distintas en su etiología y son enfermedades diferentes que requieren tratamientos diferentes. Lo importante es que la paciente no se adecue a que esto es una situación normal. La pérdida de orina, la incontinencia de orina no es normal a ninguna edad y hoy tiene solución con tratamientos que no siempre tienen que ser quirúrgicos, pero nuevamente será su urólogo o su ginecólogo quien la orientará y le dará la mejor opción de tratamiento para su caso. Presenta a Jingo. Darle vida a los años. 095-003-670. www.jingopm.com.uy Desde el residencial Ricaldoni, su directora, Marta Naranjo, nos habla sobre el vínculo de los hijos y la persona mayor y sobre la culpa que genera la decisión de llevar a nuestro ser querido a un residencial. Tomar la decisión de un evento tan importante como es pasar a residir a una residencia de personas mayores, genera culpa, mucha culpa. Esa culpa se ve atravesada por todo lo que fue la historia de vida de las personas y cómo empieza a mitigarse. En esto de abrir las puertas a la familia, a los nietos y que ellos puedan llegar y que se encuentren ahí con una abuela, con un abuelo o con una hija, con una madre, con un padre que tiene amigos, tiene amigas, se están conversando, no la conocía tan sociable, esto es maravilloso. Y esto ayuda a mitigar la culpa. Es cuando los hijos y las hijas empiezan a darse cuenta que tomaron una buena decisión. Y poder terminar con la culpa favorece muchísimo lo que son las interacciones familia-institución. Esto es importantísimo porque la familia de las personas residentes y la institución pasan a ser un sistema muy complejo donde las relaciones, las interacciones al interior de ese sistema de tal complejidad favorecen muchas veces que esa persona que está en un periodo de adaptación o que ya pasó el periodo de adaptación y que está viviendo muy libremente, muy tranquilamente esta etapa de la vejez bueno, empieza a sentirse mucho más cómodo porque, ay, llegó mi hija, llegó mi hijo salgo al jardín merendamos juntos sienten, empiezan a apropiarse de la casa apropiarse de la casa es sentirse en casa La doctora Gabriela Novello responde a consultas que nos han hecho llegar referente a la alopecia areata La alopecia areata es una patología autoinmune que se clasifica dentro de las alopecias no cicatrizales es muy común en nuestro medio afecta a un gran porcentaje de la población a un 40% de la población y dentro de ellas es más frecuente en las mujeres y la edad de manifestación es entre los 15 y los 40 años ¿Cómo se manifiesta esta patología? bueno, se manifiesta con parches que tienen pérdida de cabello que eso es la alopecia en zonas parcheadas de diferente forma la zona más frecuente de manifestación es la zona temporal y la zona occipital cuando esas zonas se empiezan a juntar pueden llegar a ser una alopecia total el motivo más frecuente de consulta de esto es desde el punto de vista del paciente bueno, por interés de mejorar esta zona por una baja autoestima y por preocupación de la pérdida en forma de parches a nivel del pelo, a nivel del cuero cabelludo esta patología como mencioné es autoinmune y se asocia a un patrón hereditario con un antecedente familiar y se asocia además a otras patologías autoinmunes como por ejemplo es la tiroiditis artritis reumatoidea lupus, diabetes mellitus tipo 1 ¿cuál es el tratamiento? bueno, el tratamiento es fundamentalmente sintomático y mejorar la calidad de la zona pero lamentablemente pueden aparecer otras zonas que no se han tratado porque es muy tópico el tratamiento ahora lo explico luego de la remisión de estas zonas pueden seguir apareciendo zonas parcheadas y hay que seguirlas tratando lo que sí es fundamental destacar que no se recomienda el implante capilar en la alopecia areata así que vamos a realizar un tratamiento tópico con corticoides infiltrando en la zona directa a nivel de la alopecia areata también cuando el paciente hay una demora en la recuperación de esta zona se puede agregar medicación biooral y dentro de la medicación biooral está lo que es la prednisona biooral y el metrotexate cada caso es particular es fundamental que el paciente consulte con el médico especializado en la materia y así puede realizar un tratamiento multifactorial en cuanto a lo que es la microinjectión y microinjectiones con el corticoide y luego ver si asocian o no tratamiento biooral hold no más cloro en su piscina Jinko es una empresa dedicada a la atención integral de la persona mayor que ofrece mejorar la calidad de vida y de su entorno familiar a través de un seguimiento personalizado www.jinkopm.com.oy 095-003-670 Jinko darle vida a los años para cuidar nuestra piel prepararla para el maquillaje y darle vitalidad al rostro te recomendamos utilizar en casa el cepillo facial masajeador esfoliante de Galiot.uy este mini masajeador es un accesorio muy útil y cómodo que te ayuda a eliminar la piel muerta del rostro exfoliando y eliminando las impurezas no pierdas tiempo y llama al 092-133-700 o solicítalo en la web de Galiot.uy recuerda que este accesorio elimina las impurezas y que también cuida tu piel en respuesta a sus interrogantes la doctora Laura Sánchez nos dice cómo solucionar los problemas estéticos en restauraciones anteriores con pernos metálicos cuando nos consultan los pacientes particularmente por aquellas restauraciones de cerámica que se han realizado con un perno metálico que tiene la restauración cerámica inmaculada y una línea negra sobre la ansía que realmente le genera mucha incomodidad y visualmente no queda estética tenemos una solución para no tener que cambiar toda esa rehabilitación y sobre todo cuando esa rehabilitación incluye varias piezas para no tener que cambiar todo ese puente toda esa rehabilitación con la cual se enmascara esa línea negra se enmascara ese perno que al ser metálico genera una especie de tatuaje y se nota en la ansía lo que se hace es tirar ese perno hacia atrás poner un material nuevo y volver nuevamente a arreglar esa restauración sin necesidad de cambiarse estéticamente quedan muy bien y le estamos dando más tiempo más longevidad en boca a esa pieza o a esa restauración es un tratamiento rápido que se hace al momento y los cambios estéticos son muy visibles y sobre todo muy desconfortables para el paciente recuerden que cuando tienen entonces una restauración con esa línea negra porque el perno metálico está transparentándose hay una solución que es rápida que es en el día para enmascarar esa situación sin necesidad de cambiar toda la rehabilitación y en esta oportunidad el doctor Leonardo Sande nos habla sobre las estrategias detox y sus beneficios las estrategias diuréticas popularmente conocidas como estrategias detox son estrategias nutricionales que se basan fundamentalmente en consumir alimentos con mucho líquido y poco sodio también elimina las grasas animales como en la yema de huevo carnes embutido panceta manteca favorece el consumo de grasas vegetales como las que se encuentran los frutos secos el aceite de oliva coco palta o canola también evita los alimentos industrializados se pueden consumir carnes pero principalmente carnes blancas pescados o frutos de mar también tiene un gran aporte de fibra que se obtiene a través de las frutas las verduras y las legumbres estas estrategias nutricionales tienen varios beneficios primero hacer una alimentación basada fundamentalmente en frutas y verduras que son alimentos de baja densidad calórica las calorías del día van a ser bajas y esto va a favorecer el adelgazamiento también son estrategias muy útiles en los pacientes que acumulan líquido por diferentes patologías como los que tienen insuficiencia cardíaca o hipertensión en lo cual es importante disminuir el aporte de sodio o en ciertas circunstancias fisiológicas como el periodo menstrual donde las mujeres acumulan líquido naturalmente también es una buena estrategia para hacer el día posterior una ingesta copiosa cuando comimos mucha grasa o mucho sodio para poder eliminar el exceso de líquido y sodio estas estrategias indudablemente favorecen la diuresis y favorecen la eliminación de líquido pero esto es bien diferente a forzar la diuresis con medicamentos como el furosemide o inclusive con algunas sustancias naturales forzar la diuresis puede ser perjudicial para la salud porque con la orina además de líquido también se eliminan varias sustancias como sodio y potasio que puede generar varias patologías y varias arritmias por otra parte más que realizar esta estrategia por 7 días 14 o 21 días que son las estrategias más popularizadas lo importante es tomar estos elementos y estas estrategias nutricionales como parte de la alimentación diaria de esta forma realmente vamos a mejorar nuestra alimentación y nuestra calidad de vida nos trasladamos al residencial la estancia allí conversamos con Marta a quien le preguntamos como es el trato del personal con las personas que allí residen el personal es excelente muy buena la atención se preocupan muchísimo hay gente enferma que lleva mucho trabajo y ahí la pilotean como pueden están siempre a la mano si uno llama vienen corriendo enseguida hay gente que hay que moverla de la silla de ruedas a la silla de la mesa y lo hacen después terminan de comer y otra vez para atrás es un esfuerzo físico impresionante y lo hacen con mucho gusto el doctor Sebastián Olaizola nos habla sobre qué hacer y cómo evitar riesgos de muerte súbita en aquellas personas jóvenes que realizan actividad física actualmente cuando las personas hacen actividad física reglada en forma rutinaria ya sea con acompañamiento con rutinas o salen a correr o andan en bicicleta o hacen deportes colectivos nos creemos todos sanos porque si somos jóvenes somos sanos si no tenemos ninguna enfermedad somos sanos hasta demostración de lo contrario pero el simple hecho de hacer una actividad física en la cual no estábamos acostumbrados y de ir aumentando el nivel de exigencia y hacer cada vez más tiempo a nivel semanal nos lleva a que puede aumentar el riesgo de tener algunas complicaciones sobre todo cardiovasculares para eso hay que hacer una valoración del riesgo de muerte súbita ¿por qué de muerte súbita? porque es algo duro el morirse haciendo un deporte todo el mundo conoce de gente de deportistas de elite y no de elite o maratonistas que han tenido sufrimientos importantes y hasta la muerte en algunos casos el simple hecho de tener una consulta con su médico especialmente con el cardiólogo que es a lo que nos referimos para hacer una correcta historia clínica un examen físico adecuado un electrocardiograma que parece tan simple nos da mucha información si tenemos alguna sospecha de que puede haber alguna cardiopatía incipiente que no sea manifestado porque la persona es joven es atlética pero tenemos alguna duda podemos ahondar en los estudios como por ejemplo hacer una ecografía al corazón y ver la estructura del corazón si hay algo que nos llama la atención y sobre todo si quedan dudas o sospechas le podemos hacer una prueba de esfuerzo graduada llamado ergometría en la cual frente a un esfuerzo submáximo o máximo podemos ver el comportamiento tanto del ritmo cardíaco de la presión arterial y de los síntomas que pueda tener el paciente si todo eso es normal entonces el riesgo de tener complicaciones durante un entrenamiento físico son bajos y está recomendado hacerlo Gracias por ver el video.